me envían mensajes diciéndome que yo tengo más hijos que me esté tranquila porque si no le vamos a hacer la vuelta a ellos esto dice la madre de Joshua aquel jovencito que que perdió la vida en abril afuera de una discoteca en un sector muy importante de la República Dominicana específicamente en Santo Domingo cosa por la cual el hijo del doctor Nastra tiene medida de coerción sigue preso y estaban buscando en los días pasados ayer antes de ayer sus abogados su defensa estaban buscando variar la medida de coerción para que él pudiera salir pero estas declaraciones las hace la madre de Joshua al diario al diario libre miren aquí se ha acostumbrado que cuando pasan este tipo de asuntos donde la víctima pertenece a una un estrato social un poco más bajo que el victimario el asunto se resuelve con dinero esto se ha acostumbrado aquí y a esta señora le hicieron esa oferta en primera instancia recuerda porque ella misma dijo que se le había palabreado como dinero por ahí para dejar eso así y obviamente obviamente no porque no la no no es lo que las estadísticas nos han enseñado aquí la estadística nos ha enseñado aquí que lamentablemente la gente se vende 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 eso pero parece que esta señora ha sido firme con la decisión de de llevar esto a la justicia y de tratar de que la muerte de su hijo no no sea pues en vano no y se negó aquella vez y siguió el proceso los delincuentes que hicieron esto están apresados los abogados de estos delincuentes pues insólitamente piden que le varíen la medida de corrección con todas las pruebas que hay para un juicio de fondo de que de que lo manden a su casa o sea eso es algo me entiendes y ahora el próximo paso que han dado estas estos intereses oscuros es bueno no quieres dinero señora no quiere dinero muy bien te tiene mucha dignidad bien pero usted tiene más hijos entonces viene el proceso ahora de de amedrentarla de amenazarla no por por su lado más débil por el lado donde ella ha demostrado más interés a que es por defender la memoria de su hijo de su hijo muerto pero dirán bueno pero usted tiene hijo y esto es tan vivo me entiendes entonces es algo lamentable esto tiene su pro y su contra del hecho de que de que la figura involucrada en el caso del doctor doctorcito sea una figura mediática eso tiene un pro para la señora y es que a la gente no se le va a olvidar tan fácil porque está el doctorcito el hijo del doctor nástra la celebridad de la comunicación dominicana está involucrada ahí y a la gente eso se le va a a durar un poco de tiempo para que se le olvide pero este tipo de casos que pasa muy comúnmente con personas que tienen dinero y que se ven involucrada en forma de victimario hacia otra persona que no tiene casi nada no hay una presión una presión una presión social ni una ni un interés ante estos casos que entonces se ven obligados las personas que no tienen pocos recursos que tienen pocos recursos que no pueden pagar un buen abogado que no vence apoyo mediático a las personas de o aceptar dinero o en el caso de que no acepten dinero ver como impotentemente su victimario pues lo dejan libre no entiendes y no pasa nada pero no es tampoco que el doctor nástra el papá del doctorcito del niño que está acusado de haber asesinado a joshua junto con otros tres amigos de él con otros tres delincuentes no es tampoco que él sea millonario el doctor nástra no es millonario no pero hablo hablo de la figura mediática por eso le estoy hablando del papá porque tú estás diciendo que normalmente esta gente que de bajos recursos que normalmente acceden o los chantajean a través del dinero para que desestimen una denuncia etcétera etcétera no es que el doctor sea millonario pero el hecho millonario no millonario no millonario no es millonario no es millonario porque él se ha vendido y se los voy a alcanzar de decírselos santiago matías no es millonario nada no es millonario nada puede tener una solvencia económica suficiente está creando empleo sí pero no es multimillonario no no es multimillonario ni millonario pero entonces tampoco tampoco el doctor nástra que pertenece a su staff de 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 alofoque radio show y que es socio también del programa tampoco que sea millonario 30 millones de pesos puede tener puede tener sus anunciantes puede tener ya una cierta solvencia pero no es que sea millonario vamos a ver si yo tengo 30 millones en efectivo ahí en el banco pero quién tiene 30 millones en efectivo yo yo por ejemplo tengo 30 millones ahí disponible en cualquier momento hablame cuando tú tengas 60 cuando tengas 60 no no eres millonario vamos vamos tengo dos casas tengo tres carros 30 millones disponibles ahí en efectivo eh líneas de créditos abiertas negocios produciendo no eres millonario no soy millonario no eres millonario que soy rico un solvente un solvente económicamente solvente bien háblame cuando tengas 10 millones en el banco háblame cuando tengas 10 millones en el banco en efectivo háblame cuando tengas 10 millones de dólares 10 millones de dólares ok cuando tengas tres empresas multinacionales tres empresas que produzcan muchísimas cosas que salgan ahí soy millonario ahí tú eres millonario muy bien tú eres millonario y además y además también cuando tú seas millonario tienes la capacidad suficiente para educarte académicamente también eso no tiene que ver cómo que no no millonario no tiene que ver con educación pero tú tienes que ver con el comportamiento nada más que es más importante ser millonario o el comportamiento que tú tengas ante la sociedad para mí son las dos cosas para mí son las dos cosas de nada te sirve tener dinero de nada te sirve tener dinero que seas un chopo que seas un chopo porque toda esa gente urbana son chopos y tú lo sabes bien toda esa gente que está en el medio urbano son chopos todos todos vienen de clase baja muy deprimida y que consiguen dos trepecitos que se cuelgan tres blin blines y se sienten que son ricos pero lo que son son desclasados son desclasados y son chopos no saben comportarse no tienen ni la más remota idea de todos los cánones de la educación y demás todos empezando por santiago todos chopos y mediocres y desclasados que son entonces de qué tú me estás hablando a mí entonces bueno la palabra chopo sería para otro programa volver volver a lo a lo a lo de la madre es muy lamentable es muy lamentable que este tipo de personas que dice ella que a través de las redes sociales la amenazan que recibe de llamadas telefónicas amenazándola qué tanto tendrá que ver obviamente el doctor nástra el papadre lo va a negar él va a decir que él no tiene nada que ver con eso que es la gente que lo sigue que la gente que quiere ver libre a su hijo y cómo cómo esa gente por eso estoy diciendo que son desclasadas que no tienen nada que no tienen nada en la cabeza pueden estar pensando que hasta que obviamente el ministerio público está haciendo su trabajo tiene que llegar a pasar todo el proceso de la investigación para que el ministerio público tenga pruebas contundentes de que estos tres individuos el doctorcito el hijo del doctor nástra y los otros dos que ahora mismo se me olvidaron el nombre fueron los actores intelectuales y materiales de la pérdida de yoshua este niño de 16 años tienen que demostrarlo hay que esperar porque por algo todavía está la medida de coerción están en un proceso entonces después de que el ministerio público llegue a la conclusión y el juez determina y tenga una sentencia entonces ya uno va a poder señalar claramente que es culpable pero mientras sucede el caso no es posible que esta gente que está detrás del doctor nástra llámese santiago y llámese toda la gente que está involucrada en los barrios en villajuana porque recuerden que el doctorcito es de villajuana que no es un gran sector no lo estoy menospreciando pero villajuana no se cataloga como un sector donde hay mucha gente hay gente trabajadora pero la mayoría sabemos lo que se mueve en villajuana no sabemos lo que se mueve en villajuana y no lo puedes evitar todo el mundo lo sabe es un gran todo el mundo lo sabe si hay gente trabajadora si hay mucha gente trabajadora pero saben todo que la mayoría de lo que se mueve en villajuana y tú sabes lo que de hecho hay gente hay gente dominicana oye hay dominicanos que viven en santo domingo y en su vida han pisado villajuana por el miedo que les da ir a villajuana para que ustedes estén claros sí pero recuerda que hay gente que vive en santo domingo que no se paran los alcarrizo que no se paran huachupita que no se paran cristo rey que no se paran el simón bolívar allá adentro porque saben lo que se mueve y todo mundo sabe lo que se mueve en villajuana casi casco viven muchos tipos más peligrosos puede ser puede ser que sí puede ser que sí puede ser que sí a dónde vivía figuero agosto una gran torre aquí abajo y por la tiradente una super torre de millones de dólares pero lo que te estoy diciendo es eso que finalmente esa gente es criada nacida y desarrollada en villajuana que puede tener ciertas cosas que todavía no se le aclaran para poder tener un accionar ante la sociedad adecuado entonces me parece que las autoridades si comprueban que estas llamadas que estas amenazas son reales las autoridades de la república dominicana tienen la obligación de cuidar y salvaguardar la vida de esa familia tienen la obligación de cuidar a sus hijos a la madre de yoshua y todos sus familiares para que no le suceda nada porque esta gente si está haciendo esas amenazas sabiendo cómo se mueve ese mundo son capaces de eso y más y de llevarlo a cabo pronto quizás una amenaza que ya está planeada quizás sea una amenaza que ya están diseñada el modus operandi de cómo van a atentar contra la vida de los hijos de esta señora así que las autoridades para que no se metan en un problema mayor para que el caso del doctorcito no se complique deben de cuidar a esta familia y el doctor las autoridades de la república dominicana deben de cuidar y salvaguardar la vida de esa familia si es que para mí si es que es la autoridad comprueba que esas llamadas son reales que esas amenazas son reales tienen que ponerle seguridad a esa familia porque todo el mundo sabe cómo se maneja el mundo urbano porque él digo el mundo urbano porque está inmiscuido el papá del doctorcito y el papá del doctorcito está en el núcleo del mundo urbano por eso es que lo estoy diciendo ahora bien lo mejor que le puede pasar para la tranquilidad y la paz del doctor y para que el para que el proceso de su hijo no se complique es que a esa señora y a sus hijos no le toquen ni un pelo el primero que debe de salir a la opinión pública a darle el apoyo a esa señora y a sus hijos es el doctor nastra es al primero que le conviene que a esas personas a esos hijos de esa señora no le suceda nada es el primero que le conviene si le sucede algo obviamente lo van a meter en el proceso el niño su hijo tu hijo doctor nasta sigue preso sigue en medida de coerción está ahí está en un proceso para darle una sentencia no lo compliquen tú quedarías muy bien y tómalo como un consejo doctor nasta tú quedarías muy bien saliendo a apoyar a la señora y pidiendo que la señora no se le haga nada que se le cuide para salvaguardar la vida de esa persona